Amigos chaviteros, ¿cómo están? Buenas noches. El video de hoy es para enseñarles a hacer tal vez el cargador de batería para coche o para moto más barato y más fácil de hacer del mundo, créanme. Ya había hecho un video de este tipo sobre este tema, lo que pasa es que he recibido comentarios de que pues de pronto es la noche en que hice ese video. No hubo una buena explicación y unas buenas tomas para que la gente pudiera ver cómo se hace. El protagonista de este video es este, el cargador de portátil o laptop, que llaman en otra parte. Es un cargador que trabaja de 18 a 19 voltios. Para este trabajo necesitamos dos cablecitos, uno rojo y uno negro, preferiblemente con dos caimanes o pinzas. Si no, los tienen, no importa, es muy fácil de hacer. Si no tienen los dos cablecitos, también pueden utilizar este tipo de cable, que son los de extensiones. Simplemente cogen un extremo, abren los dos cables hasta el largo que queden, quieran ustedes y que queden así sueltos. Uno lo pintan con marcador negro y el otro con marcador rojo, con el vero, con el mate, con lo que ustedes quieran. Y voy a utilizar simplemente el voltímetro para la comprobación de la carga de esta batería. Una batería que hemos reconstruido y aunque pues ya lleva un tiempito que no se usa, vamos a hacer la prueba. Este cargador es el mismo que sale en el video anterior y pues para hacer lo más fácil posible desbarate el cargador. Incluso acá como se pueden dar cuenta es la cinta que había. Bueno, este cargador viene solo con dos partes. Una que es este conector, que es el que va al enchufe de la pared o de la extensión, ¿cierto? Y el otro es la parte donde va la pila y el cable que sale hacia el portátil, hacia el computador o la... Entonces, ¿qué hacemos? Este cable normalmente viene acá encauchado. El blanco o a veces viene rojo, a veces viene negro este cable que es el encauchado. Es el positivo, señores. No se olviden de eso. Y este que viene por fuera, que viene trenzado, no sé si se alcanza a ver las trenzas, es el negativo. Entonces, ¿por qué el color de estos dos cables que vienen con los dos caimanes o las dos pinzas? El rojo se conecta al blanco, ¿cierto? Obviamente tenemos que dejar la conexión de ambos cables bastante apretada, lo mejor posible y lo más fuerte que se pueda. Y el negro lo conectamos al cable que viene sin caucho, que viene pelado, que es el negativo del cargador del portátil. La misma operación, simplemente le hacemos la trenza o el empate de los dos cables lo más apretado posible. Esto lo cogemos y simple y llanamente lo envolvemos en cinta aislante negra. Si no tenemos esta cinta, pues no hay problema, se puede usar cinta de mascarar o cinta transparente de pegar. Mientras que compramos, apenas tengamos el tiempo, el espacio, el dinero, la cinta para aislar, la cinta negra, ¿cierto? Entonces, bueno, señores, ya ahorita les voy a explicar para qué necesitamos un voltímetro. El voltímetro uno lo voy a utilizar yo para que vean la comprobación de que está sirviendo el cargador, ¿cierto? Obviamente que ustedes, pues, la mayoría no van a tener este aparatico en la casa. ¿Cómo pueden comprobar esto? Estos cargadores, normalmente, cuando se nos dañan un portátil o un laptop, cogemos y los dejamos arrumados o muchas veces los echamos a la basura sirviendo el cargador. Acuérdense que esto trabaja de 18 a 19 voltios. Una batería normalmente se carga con un cargador de 14 a 14.5. ¿Para qué? Para que alcance a tener una carga de 6 horas, más o menos llegue a 13, 13.5. Si ustedes ponen una batería en 12 horas de carga lenta, puede llegar hasta los 14, 14.2, a veces 14.5. Las baterías aguantan esta carga. Acuérdense de una cosa, señores, de que cuando pongamos a cargar siempre una batería y sobre todo si estamos en la casa, que la batería por dentro tiene ácido sulfúrico. Esto es un ácido venenoso y aparte que es bastante, bastante volátil. Si dejamos tapada la batería, normalmente ellas tienen este orificio acá a un lado, que digamos que es un ducto de respiración, ¿cierto? Pero lo mejor siempre es quitarle uno o por lo menos dos tapones a la batería mientras se está cargando y dejarla en un sitio, ojalá que sea ventilado, no sé, en el garaje, en la terraza o en el patio de la casa donde pues obviamente no se moje y poner la batería sobre una parte que aísle al concreto, al pavimento, porque si la dejamos, el piso nos va a hacer polo a tierra y no va a dejar que cambie lo suficiente. Es como cuando quitamos una batería y la dejamos encima del piso o de una escalera, de un escalón. ¿Qué pasa? Empieza a hacer polo a tierra y la descarga. Bueno muchachos, esperamos un momento para hacer la conexión de la extensión que les estaba diciendo. Este cable, acuerden, también les puede servir. Y una cosa, estos cables son para electricidad automotriz, son número 12. Pueden comprar los 10. Entre más gruesos hacia el cable, mejor. El circuito de corriente va a tener estos dupes, que son los que usamos para las extensiones o para, de hecho, cualquier instrumento en la casa, los podemos usar de un metro, metro y medio. Lo cogemos y lo abrimos y les pintamos a cada uno un color y así lo utilizamos para polo. Si ustedes no tienen esta pinza, simplemente que hacen, cogen pela la punta del cable y hacen una ruedita, le hacen un circulito y pueden ponerla acá. Desde que quede bien apretada, simplemente va a transportar la corriente bien. Entonces señores, a ver, les muestro. En este momento ustedes para medir corriente continua, que es la que maneja los 12 voltios, van, si tienen este aparato, van a ponerlo acá, en corriente continua en 20. Acá vamos a medir la carga de la batería. A ver, este es el positivo y este es el negativo. Esta batería está en 12.51. Esto es una batería vieja, tiene más o menos cuatro años, una batería que está reconstruida. A esta le hicimos el proceso que también se muestra en otro video de cómo recuperar una batería. Bueno, y acá está nuestro cargador de portátil o de laptop que nos va a servir para cargar la batería. En este momento está desconectado. Vamos a medir el amperaje que tiene. Ahí como se dan cuenta, miren, está en cero. Acá vamos a conectarlo y vamos a ver qué valor nos da. Como les comento, señores, miren, 18.8, 83. Acá está la conexión que hay, para que se den cuenta que si es el cargador que estamos presentando, perdón, vamos a retirarle las pinzas y acá como se dan cuenta, ya deja de marcar los voltios en multímetro. Esto lo hace una persona que tenga este aparato, la mayoría de gente no lo tiene. Ustedes cómo quieren saber si el cargador de portátil que encontraron en su casa o que le regaló un amigo que lo compraron en un sitio de baratijas o como se dice en Colombia, de mercado de pulgas, de checheres, sirve sencillo. Lo conectan a la pared, buscan un portátil o se llevan el cargador a donde haya un portátil, lo conectan y se dan cuenta si sirve para cargar o no. Si está cargando, ya lo pueden utilizar para esto, porque la mayoría de portátiles trabajan máximo, máximo a 19 voltios. Entonces, señores, habíamos dicho que la batería estaba en 12.51, ¿cierto? Acá ya está conectado el cargador del portátil y vamos a conectarlo negativo a negativo y positivo a positivo. Y vamos a ver qué amperaje nos empieza a dar, qué lectura, perdón, nos empieza a dar el voltimetro. Ahí ustedes se dan cuenta, 17.6, ¿qué pasa? El cargador trabaja a 18, 19 voltios, como está transmitiendo energía acá a la batería, va a bajar su empallaje, ¿cierto? Esto lo pueden hacer ustedes muy sencillo. De esta forma y tengan pendiente de esto. Si es una batería nueva y la tienen por debajo de 12, 12, 11.5, 11, ¿qué tienen que hacer? Qué pena, yo haciéndole la recomendación a ustedes, diciendo, digo, buscar la llavecita, la llavecita para esto es un pedacito de platina que yo utilizo para quitar los taponcitos y así vamos a dejar que la batería no se vaya a explotar porque ¿cómo? ¿qué pasa? Estas baterías están diseñadas para que aguanten una carga de máximo 14, 14.5. Si usted las deja, por decir algo, 6, 8 horas con los tapones puestos pueden estallar y depende si la batería es nueva se va a sobrecargar. Entonces les decía, si la batería, ustedes para que puedan probar si está también estaba haciendo, emitiendo esto, es una buena observación. Ya después que ustedes han armado el cargador ya lo han conectado, ¿cierto? Y ustedes quieren ver si está funcionando o no, simplemente cogen las dos pinzas y no sé si se alcance a ver acá. Miren, al hacer contacto, producen una chispa muy leve, no tiene nada que ver, eso no les va a pasar corriente a ustedes ni nada. Bueno, entonces acuérdense, negativo es negativo, positivo es positivo. Bueno señores, entonces, si la batería es nueva, nueva entre comillas, una batería que tenga menos de 6 meses, 7 meses y está por debajo de 12, o sea, 12, 11.5, 11, o de ahí para abajo, porque ya está muy descargada. Y eso es fácil saberlo, muchas veces se nos olvida apagar el radio, dejamos las luces prendidas o las estacionarias y cuando vamos a prender el carro, no, no nos da estarte, le vamos a dar pito y escasamente da señas de vida. O muchas veces, con solo abrir el switch, se prenden las luces del tablero y se ve oscuro, opaco el tablero, es porque la batería seguramente está descargada. Bueno, cuando tiene este tiempo esas baterías, usted las puede colocar con este cargador y las puede dejar por dos horas máximo, dejándolas con los tapones, al menos con un tapón afuera y en una parte a la ira libre, ojalá, patio, terraza, garaje, y lejos de los niños, sobre todo y de las mascotas, con dos horas que usted deje cargando la batería, ella va a coger mínimo una carga de 13, 13.5, que es la que necesitamos para que nos dé, mínimo tres que nos dé estarte el carro, con eso prendemos el carro. Si ya es una batería así como esta, que ya tiene tres, cuatro, cinco años de uso, o que reconstruía como esta, que está en una batería que estaba muerta, también, vuelvo y les repito, hay un video de cómo hacerlo. Ustedes pueden dejar esta batería durante cuatro o cinco horas, si está muy, muy descargada, la pueden dejar por ahí siete horas, que esté en ocho, en nueve amperios de carga, usted la dejan cinco o seis horas, y quedan menos que queden trece, catorce, pero siempre teniendo en cuenta eso, déjenla por favor, sin los tapones, porque el ácido empieza a hervir, si ustedes la dejan tapada, lo más seguro es que la batería se caliente, y que pasa, eso acorta la batería, porque la está sobrecargando, porque el voltaje que le está entrando, es mayor al requerido por la batería, pero, no significa que no le sirva, lo único que estamos haciendo con este voltaje, de este cargador, ah, otra cosa, el cargador si se calienta no se preocupe, ustedes cuando estén usando su computador con el cargador, se van a dar cuenta, que el cargador siempre se va a calentar, eso pasa con los celulares, pasa con los cargadores de las tablets, entonces, lo que vamos a hacer con este voltaje, es enviar una emisión de energía un poco más fuerte, y la batería la va a asimilar más rápido, va a cargar más rápido, entonces, por eso no tenemos que excedernos tampoco tanto tiempo, y si la batería es relativamente nueva, no hay que dejarla toda una noche, como, pues, yo he visto que hay otros videos sobre este tema, que dicen que la dejan ahorita y la dejan hasta la otra noche, esa no es la idea, la idea no es averiar las cosas, si ustedes sobrecargan la batería, van a hacer que las cerdas de plomo se peguen, y lo que hacemos en vez de arreglarla es dañarla. Bueno, señores, esto es lo más básico que puede haber, cinta aislante, el protagonista, que es un cargador, estos cargadores si no lo tienen a casa, usted me vuelve y le digo, lo pueden comprar en cualquier mercado de checheles, cachivaches o mercados de las pulgas, como decimos acá en Colombia, esto acá en Colombia más o menos vale 15 mil pesos, que son mal contados 5 dólares, hablando a nivel mundial, ¿cierto?, entre 5 y 6 dólares consigue uno un cargador de estos usados, y dos cables y dos pinzas o caimanes, y créanme, señores, que ustedes tienen que probarlo, pruébenlo y se van a dar cuenta si sirve o no. Espero este video les haya servido, como siempre, un servidor Carlos Tobal, y mecánica de Chevette, la ciencia de rebusque. Acuérdense que no solo hay el tema sobre baterías, acá tenemos temas que son de rebusque, cuando de pronto uno quiere hacer arreglos para su carro y no tiene el dinero, acá tenemos temas sobre todo lo que tiene que ver con los carros, pintura, mecánica, suspensión, motor, electricidad, amortiguadores, cómo prepararlos, cómo se arregla el interior de mi carro, porque todo eso lo saqué basándome en la restauración de mi carro, que llevo dos años restaurándolo y ya próximamente lo termino. Cualquier, cualquier, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, hagan el comentario si es con respeto y si hacen una aportación mejor para mejorar las cosas que hacemos acá y en las ideas. Señores, una buena noche y acuérdense, mecánica de Chevetes, la ciencia de rebusque. Por favor, compartan estos videos que a mucha gente les puede servir. Buenas noches.